Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Lexis y estoy jugando a Pokémon Diamante y en este episodio vamos hacia la ruta 210 Bueno Aquí tenemos vallas Perashi Y también tenemos otra valla Perashi Y bueno, por aquí tenemos una valla Frambo Y la última, por la forma reconozco que es una valla Piña Exactamente, una valla Piña Pero bueno, vamos a seguir con esta ruta A ver, hay que montarse en bici Prefiero conservar la música de esta ruta porque está bastante bien, la verdad A ver Con esto, con esta bici podemos hacer una cosa muy útil que es no meternos en la hierba alta sin querer Me estoy tomando un descanso Si fuera un poco un pájaro, mi movimiento favorito sería Respiro Yo también debería descansar un poco Y nos da la MT51 Respiro Si tuvierais que volar todo el rato Nuestros tonos pájaros terminarían cayendo Mientras haya un camino que recorrer Seguiré corriendo Bueno, ahora mismo son las 3 y 9 De la tarde Así que no No podemos combatir contra él Pero bueno Trabajar en el rancho Ha fortalecido mis Pokémon Estoy muy orgulloso de ellos Bueno, vamos a ver Qué Pokémon tienes Aipom Nivel 18 Bueno, vamos con Aguado Que ya está al nivel 29 He entrenado a mi equipo Para estar más listo para todo Y ya está Aipom debilitado Girafferick Vamos a quedarnos Contra Girafferick Con Aguado Y también vamos a tirarle Un ataque de Rayo Burbuja Aunque Girafferick Posiblemente pueda aguantarlo Ya está De un golpe Pensaba que no iba a aguantarlo Psyduck Para Psyduck Mejor vamos con Flower Ya tengo ganas De tener un Roselia Porque Flower Todavía está muy flojo Tiene muy poco ataque especial Cuando sea un Roselia Ya podrá Tener ataques especiales Más fuertes Y todo eso Y le podría hacer recordar Con los escamas Corazón del subsuelo Y todo eso Le podría hacer recordar Ataques como Gigadrenado Y le pondré Danza Pétalo O Hoja Mágica Vaya Veo que puedes contar Con tu equipo Pues sí Puedo contar con ellos Para lo que sea Un Real Duque Girafferick Perdón ¿Qué digo un Girafferick? Coño Un Polita Estaría pensando En Girafferick Y claro Pasan esas cosas A ver Qué bien Vamos a comenzar Con un montón de Pokémon Sí Vamos a hacer tres No Cuatro Porque utilizaremos Cuatro Pokémon En total Clefairy y Pikachu Y Pikachu Perdón Tío Ver tanto anime Latinoamericano Ahora digo Pikachu En vez de Pikachu Menudos líos Me hago a veces A ver Vamos a crearle Rayo Burbuja A Clefairy Porque es el que Mejor aguanta En cambio Pikachu Es fácil de vencer Bueno Con un Medagotar Puedo vencer A Pikachu Nada Ya me parecía A mí que no Un Cristo de defensa No me importa Ni lo más mínimo Vamos con Rayo Burbuja Y con Absorben Con esto va a acabar El combate Flower Con Absorben Podrá vencer a ese Pikachu Y esta vez digo Pikachu No Pikachu Es que me hizo una gracia Decirlo así Me hace gracia Ver anime Latinoamericano Pero bueno Ahora no estoy viendo anime Ahora estoy haciendo Un video de un juego En español Así que hablemos En español Ey Siempre se me olvida Esto macho Siempre se me olvida El puto monedero amuleto Moneda amuleto También se me olvida Que es moneda amuleto Que líos me hago Ey mira Mira como brilla El pelo de mi Pokémon Pichu Tío Tienes un Pichu Y yo necesito uno Para poder tener un Pikachu Vamos con Rayo Burbuja Ya está De un fuero golpe Ahora un Pikachu Vamos a sacar Flower Vamos a usar Desarrollo Para tener Mastaje especial Y todo eso Y así esto va a ser Pan comido Látigo no me importa mucho Flower Tiene poca defensa física Y no importa realmente Vamos con Medagotar Ataque rápido No me importa A fin de cuentas Lo que recuperaré Con Medagotar Va a curarme De todo el daño Que me ha hecho ese Pikachu El problema es que ahora Hay un Happy New Y esto me puede costar Bastante Vamos con Medagotar A ver que pasa ¡Wow! Me ha hecho un montón de daño A ver Venga Flower No te dejes derrotar Por un Happy New Eso es Medagotar Con esto ya Acaba el papate Bueno La verdad es que Flower lo hace bien De verdad Aquí tenemos una Super Bowl Soy una Cría Pokémon Novata Pero voy a esforzarme mucho Yo también me voy a esforzar ¿Tú qué te crees? Clefa Vamos con Rayo Burbuja De un golpe A Clefairy lo mismo Rayo Burbuja Y ahora tiene un Happy New Vamos con Cránidos Pronto será un Rampardos Le queda simplemente Entrenar un nivel Y ya tendré Un Rampardos Vamos con Buena Baza Ahora tiene Buena Baza Persecución Derribo Y Poder Pasado Yo creo que por ahora Va bastante bien Luego ya le pondría ahí Cabezo Zen Rayo Hielo Certanazo Y Terremoto Yo creo que ese Moxet Estaría muy bien Para un Cránidos Para este combate No me acuerdo Creo que tenían Un Stanky Y un ¿Cómo era? Glami Vamos a ver Si es cierto Vas a ver Qué pedazo de equipo Hacemos mi hija y yo Seguro que mi Pokémon Puede ganar casi sin esforzarse Bueno Si esfuerzas máximo Posiblemente le hagas un poco de daño Pero esto debe ganar sin esforzarse Venga ya hombre Glami Y Stanky Exactamente Cuando pueda Podré volver a Ciudad Metusta Para ponerles Modes a Cránidos Y a Esterevia Vamos con Rayo Burbuja Contra Glami Y con Derribo Contra Stanky Anda Cránidos Es más rápido Hombre Ya tenemos Aguado El nivel 30 Rayo Burbuja Contra Glami Y con esto ya está vencido Bueno Vamos a poner al principio A Budiu Un momento Solamente para que suba de nivel A ver Qué hay por aquí Yeodud A nivel 19 Esto yo creo que me basta Para llegar al nivel 30 Por favor Quiero ya un Rosería No No ha llegado al nivel 30 Pero espero que Cuando llegue Tenga ya Mi Rosería Genial Un Porita Esto no puedo hacer de nada Vamos con Cránidos Vamos a comprobar aquí una cosa Un momento Pero si Aguado es más rápido que Cránidos Ahí Y se derribó en lugar de Poder pasado Por fin Lo he conseguido Toma ya Lo he conseguido Por fin Un puto Rosería Toma ya Toma ya Toma ya Hombre Justo lo que yo quería Y justo el nivel 30 Vaya puta pota He tenido en ese Puto momento Toma ya Vamos con Estarabia Al principio Y vamos a Poner a Aguado Bueno vamos a quitarle el monedro Amuleto Y a dárselo a Estarabia Joder Como me he puesto En cuanto he visto A Flower evolucionar Vamos a entrar Al Café Rodeo Te doy la bienvenida Estoy muy orgullosa De este lugar Estoy orgulloso De que mi Woody Acabe de evolucionar En Rosería Luego cuando tenga Una piedradía Podré tener un Rogue Raid Ah Cleperi Vamos con Golpe Aéreo Reducción no me importa En lo más mínimo Porque Golpe Aéreo Siempre acierta Soy un poque colector Muy orgulloso De sus conocimientos Sobre los Pokémon ¿Quieres ponerme a prueba? Pues claro que sí Tío Quiero que combatiera Contra ti A ver que tal se te da esto Bueno No sé como se te dará Pero yo desde luego No estoy teniendo Un buen comienzo Con Estarabia Contra Sudogudo Estrenemos Un poco a Flower Ya que es un Rosería Vamos con Agotar Ahora es más fuerte Y todo esto Y ha petado a Sudogudo Completamente De un solo golpe Bueno Bueno Esto parece ser Que va a ser Un equipo entero De Sudogudos Trabajo para Rosería Otro Sudogudo más Al nivel 19 Este se ha podido Aguantar Absorber Eso sí que lo aguanta Bueno Vamos a ver Y este que tenía Estamos discutiendo Sobre los Pokémon Como Poké Colectores Mr. Mine Bueno No es realmente Muy duro de derrotar Vamos con un ataque ala De un golpe Otro Mr. Mine Ataque ala Aguantado No me importa Un Mr. Mine Con ataque ala Vamos con Crannidos Para hacerle Buena baja Y con esto Ya está derrotado De un golpe ¿Has visto a los Psyduk A los agrupados Ahí fuera? Los Psyduk Suelen sufrir Muchas ajajajecas Me temo que tendremos Esperar a que se encuentre Mejor ¿Qué hay? Algunos de nuestros clientes Antiposturos Que buscan pelea Continuamente No les hagas caso Y descansa un rato Pues sí El Chebunmú Es bastante más útil Que una super poción Porque resta Buna más PS Y es más barata La pena es que hay que Comprarlas de una en una Ya está Bueno Con esto ya hemos completado La primera parte De la ruta 210 No podemos avanzar más Porque los Aida Aquestos molestan Pero bueno En el siguiente episodio Podemos pasar La siguiente ruta Que es la 215 Si no me equivoco Coño Como está bien teclado Que no le da la gana Ir como quiere ir Vamos a guardar aquí La partida Bueno amigos Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Este episodio Y hasta el próximo vídeo